Hey, me quedé sin un mando, negra, cárgame la sube, como vos, como yo Me voy para el baile con la sube, porque plata y miento, nena nunca tuve Yo me voy, te jodas con la sube, porque para el remo no tengo ni tube Ay, mi amor Y las bebidas esperan en la puerta, están hermosas esas bellezas Rechita no conocen lo que sube, viajan en taxi o vienen en Uber Y si te portas bien, yo te doy de beber, podré comer rico, te doy de fumar Me chupé la vida y re loco ya estoy, por eso cárgame la sube y me voy Cárgame la sube Ay, la sube mi amor Estamos re loco papá, nos quedamos sin un mando otra vez Cárgame la sube, si no, no puedo volver La sube, y los pibes del penal Me voy para el baile con la sube, porque plata y miento, nena nunca tuve Yo me voy, te jodas con la sube, porque para el remo no tengo ni tube Y las bebidas esperan en la puerta, están hermosas esas bellezas Rechita no conocen lo que sube, viajan en taxi o vienen en Uber Y si te portas bien, yo te doy de beber, podré comer rico, te doy de fumar Me chupé la vida y re loco ya estoy, por eso cárgame la sube y me voy Cárgame la sube Ay, la sube mi amor